El corregimiento El Llanito en Barranca Bermeja ha sido testigo de la grabación de un argumental documental con el fin de homenajear a Luis Arango, quien fue pescador artesanal y líder social de este corregimiento rural del puerto petrolero. Su director Sebastián Rueda habló para las noticias, entregando un balance de lo que ha sido esta apuesta en escena. No muy felices de poder contar esta historia de Lucho Arango, es un homenaje no solo a Lucho, sino a todos los líderes ambientales de Barranca Bermeja y del país que tienen esa lucha por defender sus ideales y no solo en esta historia es un homenaje a Lucho, sino a Miriam Pesca, a Juan III, a la familia de Lucho, que les quisimos hacer un homenaje en vida también, resaltando como desde la ficción los ideales de Lucho y por defender la ciénaga y por defender los recursos hídricos de Barranca Bermeja. Añadió la respuesta y el apoyo que han tenido por parte de la comunidad en la interpretación y logística del rodaje. Ha sido súper bonita la experiencia de ver cómo la comunidad, la familia de Lucho, los amigos de Lucho se han unido a esta causa, han sido personal de apoyo, han sido actores, pues pudimos tener a los hijos de Lucho haciendo parte de la asociación y haciendo parte como del equipo dentro de la serie. Entonces ha sido maravilloso que los actores también se encuentren con el personaje real, el caso de Kiara con Miriam, de Samuel con Juan III y tener esa cercanía para construir el personaje ha sido maravilloso porque desde el respeto queremos contar la historia y que cada detalle sea lo más fiel a la realidad. Por su parte el actor barraqueño Tiberio Cruz, con gran trayectoria nacional y protagonista de esta historia, relató lo que ha significado para él personificar a este icónico personaje. Es una historia triste, es una historia que cuando la leí me pareció muy fuerte y le da una tristeza ver que a esta gente, líderes, los maten de esa manera cuando quieren hacer algún cambio en esta sociedad. Eso dicen que me parezco bastante, por ahí me he encontrado a los hijos, a su esposa, y pues sí, más que uno siente como una responsabilidad muy fuerte con eso y pues he intentado. Lo más bonito que me ha parecido es la ciénaga y que no aprovechen eso me parece que está muy desperdiciado porque sí deberían aprovechar todo esto, toda la naturaleza, que sea muy turístico y no lo aprovechen y eso por ejemplo me da tristeza que no aprovechen todo eso porque sí tiene muy buena, tiene, como se dice la palabra, potencia para lograr mucho de eso. Finalmente, uno de los hijos del fallecido Luis Arango relató lo que ha significado para la familia la grabación de ese trabajo audiovisual. Fue una gran persona, un buen líder y un buen padre. Me parece un documento muy bueno para un homenaje sobre él, que estemos muy atentos al lanzamiento. Este proyecto podrá ser visto en el año 2024 y será reproducido por los canales institucionales y regionales del país.